al otro lado de la verga vemos a marquesa la gata negra de los ojos amarillos en el pasto creíamos que marquesa era juvenil o una adolescente y bueno es un adolescente pero ya tiene ya parió ya tiene tres pequeños gatitos los pudimos ver hoy los encontramos en el día de hoy estamos viendo a marquesa a través de la verga ahí está marquesa como que escurridiza ocultándose tal vez de nosotros creo que vamos a creer es que vamos a hacerle daño a la pequeña gatita ahí está marquesa al fondo viene una de sus vecinas ella es julia la ovejita julia viene acercándose a marquesa vamos a ver cómo reacciona marquesa le deja el paso libre y julia se acerca a nosotros creyendo que le vamos a dar alimento cosa que no es cierta no tenemos alimento para darle en este momento si le damos alimentos de vez en cuando cuando los hay ellas comen de todo estas ovejas son buen dientes comen de todo realmente allá está marquesa al fondo y se acerca la otra ovejita esta es juanita es más joven que la de julia posiblemente es hija de julia pero ya es una adulta ustedes pueden verla tiene su propio collar y están tratando a través de la verja de comer hierba verde ya que su pasto apenas está con alimentos estas ovejas allá va allá va marquesa la gata negra de los ojos amarillos alejándose en el pasto posiblemente va hacia donde tiene escondidos sus gatitos buscando por allí por el monte al fondo pueden ver más ovejas son varias son como siete o ocho las que están en este pasto y pueden ver la poca hierba que queda allá este animal tiene la peculiaridad que se come hasta la raíz de la hierba pensando sólo en el presente no piensan que si se comen la raíz de la hierba la hierba no va a crecer otra vez esta humanita rascándose al ver que no teníamos alimentos para ella se alejan de la verja y se van a buscar dentro de lo poco que queda de hierba y ustedes ven como ellas arrancan la hierba de tronco de raíz y se comen todo lo que queda por eso tardan en crecer allá va marquesa alejándose posiblemente por allá hay un automóvil abandonado posiblemente allá tenga sus cachorritos sus gatitos pequeñitos tienen días de nacido pero ya pudimos verlos hoy de cerca y ahí está juanita y julia comiendo lo poco que queda de la hierba en el pasto ahí están ellas muy tranquilas consumiendo lo poquito que queda como pueden ver al fondo más ovejas que están en este pastizal detrás de la casa muy poca hierba ya queda poco alimento poco poco alimento en lo que les queda a estas ovejas como les dije los dueños suelen llevárselas a otro lugar a otro pasto y luego cuando crece la hierba en este pues la regresan pero eso tarda unos meses mira como ya dejan todo sin una gota de hierba arrancan todo hasta la raíz pueden ver como julia y juanita se están comiendo toda la grama toda la hierba que quedaba en el pasto de hecho estuvieron unos días fuera unos meses fuera y las trajeron hace básicamente tres semanas y media y ya acabaron con el pasto son muy comelonas estas ovejas por eso cuando ven que escucha ven que abrimos la puerta ellas entienden que para alimentarla y corren inmediatamente hacia nosotros a ver si hay algo que comer aparte de la poca hierba que pueden encontrar y raíces miren cómo está la hierba en el otro lado verdecita hay mucha hierba en el otro lado de la verja pero de la verja hacia adentro apenas queda un poco muy poco definitivamente señoras y señores juanita y julia están consumiendo lo poco que queda y sus compañeros allá al fondo pueden verlas consumiendo lo dijo júnior muñiz